Desde la Intendencia le damos una bienvenida al directorio de ANDE, donde compartimos una reunión de trabajo junto con el equipo de la Intendencia, desde la Dirección de Promoción y Desarrollo, donde tenemos ya algunos proyectos que están encaminados y están en ejecución, pero sobre todo, y es donde nos hemos detenido, es cómo vamos a seguir trabajando en el futuro. Teniendo en cuenta las necesidades de nuestro departamento, que están dentro de una realidad a nivel país, bueno, ver las líneas que ANDE nos propone trabajar y sumarnos como un socio estratégico dentro del departamento para seguir avanzando en encontrar soluciones a quienes más lo necesitan. En ese sentido, estamos dispuestos a trabajar desde esta dirección en pos de ese objetivo. Para nosotros, desde la Agencia Nacional de Desarrollo, es un gusto estar nuevamente en el departamento. Ya hemos estado el año pasado en más de una oportunidad, porque tenemos como uno de los ejes orientadores de la agencia el trabajar codo a codo con cada uno de los departamentos, poder estar cerca de nuestros beneficiarios, de las pequeñas empresas, de los emprendedores en todo el país. Y en ese sentido, estamos permanentemente recorriendo, visitando, dialogando con todos nuestros interlocutores. Obviamente, la visita al departamento comienza con el gobierno departamental, porque nuestro interés fundamental es poder compartir con ellos cuáles son las políticas públicas que estamos imaginando a nivel nacional para trabajar con pymes y, sobre todo, poder de alguna manera articular con lo que también el gobierno departamental está pensando en trabajar. Así que ese era un poco el objetivo primero de esta reunión, poder conversar sobre el trabajo que vamos a estar desarrollando en este año. La agencia tiene un desafío bien importante, que es terminar el 2021 con 19 centros de atención a pymes en todo el país. Salto es uno de los departamentos que ha comenzado con el modelo de centros de competitividad empresarial, que venía implementando la agencia desde antes. Estamos haciendo una reorganización de estos centros de manera de poder potenciarlos. Hoy en día tenemos seis centros en todo el país. Queremos, como decía, llegar a tener en los 19 departamentos. Y ese es uno de los lineamientos grandes estratégicos que tenemos, que estos centros pymes puedan ser un lugar de atención a las empresas en todo el país, donde se aterricen todas las políticas públicas nacionales en ese sentido.